El príncipe Harry y Meghan Markle pudieron haber renunciado a sus deberes oficiales en la familia real, pero eso no significa que los medios de comunicación británicos ya no estén obsesionados con ellos, lo cual era el objetivo del Mexit en primer lugar. A finales de marzo del 2020, dos expertas en realeza, Angela Mollard y Zoe Burrell, se preguntaban en su podcast que hablaba de la realeza sobre cómo Harry se estaba adaptando a la vida en Los Ángeles. La conclusión? Mollard y Burrell creen que la está pasando mal. No tienen pruebas concretas de que Harry esté sufriendo de alguna manera, pero la amiga de Harry, Jane Burrell, sugirió algo de eso recientemente, diciendo a los periodistas que Harry está encontrando la vida un poco desafiante ahora mismo. El duque y la duquesa de Sussex han sido vistos en su casa de Los Ángeles, trabajando como voluntarios en organizaciones benéficas que ayudan a las personas afectadas por la pandemia del coronavirus del 2020 y realizando videollamadas en Zoom con sus respectivas organizaciones. Y si a esto le añades el siempre soleado clima de California y el hecho de que están alquilando una preciosa y lujosa casa, no pareciera que haya razón para pensar que Harry está pasándola mal. Pero las faltas de pruebas no impedirá que se hagan especulaciones sobre ellos. Mollard y Burrell dijeron en el podcast Royals que creen que es bastante difícil para Harry y para Meghan pasar por esta cuarentena en California. Mollard añadió que la pandemia está ayudando a muchas familias a unirse, pero que Harry no puede hacer eso porque está demasiado lejos de su familia. Mollard continuó diciendo, Aunque Meghan se habrá sentido igual de alejada cuando vivía en el Reino Unido, para Harry, los amigos han sido las personas que lo han apoyado, los amigos y su hermano, a través de los años desde la muerte de su madre, y estar alejado de todos ellos creo que es muy desconcertante para él. También añadió que cree que Harry está sufriendo porque ya no es relevante. Puede que esto no sea 100% exacto, pero hay que tener en cuenta que algunas de las primeras cosas que Harry y Meghan hicieron cuando llegaron a Los Ángeles fue continuar con su trabajo de caridad. Y en cuanto a su familia, bueno, él renunció a ellos después de todo, ¿no? Según People, a Meghan y a Harry los obligaron a renunciar a sus deberes oficiales en la familia real. Una fuente afirmó en ese momento, No es así como querían manejar esto, pero Meghan y Harry fueron obligados. Hay tanta maldad en esa familia, es tóxica. Si las relaciones hubieran sido mejores, las cosas habrían sido diferentes. Los medios británicos y las hordas de expertos en realeza también fueron, según se informó, uno de los motivos detrás de la decisión de Harry y Meghan, así que es difícil saber si puedes tomar en serio lo que dicen e informan. La fuente también le dijo a People que Meghan estaba profundamente herida por toda la prensa negativa que la acosó desde que conoció a Harry y porque sentía que la familia real no la apoyaba lo suficiente. Pero dada la fuerza con la que la familia real guarda los detalles íntimos de sus vidas, es probable que el público nunca sepa los verdaderos motivos de por qué decidieron alejarse de sus papeles reales y cómo lo están afrontando. Eso no quiere decir que Harry y Meghan no hayan apoyado públicamente a su familia. De hecho, en un post de Instagram anunciando su separación de la familia real, la pareja escribió, Luego de muchos meses de reflexión y discusiones internas, Hemos decidido hacer una transición este año para empezar a forjar un nuevo papel progresivo dentro de esta institución. Tenemos la intención de dar un paso atrás como miembros senior de la familia real y trabajar para ser financieramente independientes, mientras continuamos apoyando plenamente a Su Majestad la Reina. Por su parte, la Reina Isabel también emitió una declaración, diciendo, Mi familia y yo apoyamos totalmente el deseo de Harry y Meghan de crear una nueva vida como una familia joven. Aunque hubiéramos preferido que siguieran trabajando a tiempo completo con la familia real, respetamos y entendemos su deseo de vivir una vida más independiente, mientras siguen siendo una parte valiosa de mi familia. Pero fuera de las posibles dificultades de Harry para adaptarse a la vida en Los Ángeles, parece que él y su familia siguen en contacto a juzgar por esas declaraciones. Así que los expertos en realeza probablemente pueden dejar de preocuparse. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Nicki Swift sobre la familia real vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.